¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Terelu Campos se recupera satisfactoriamente tras ser intervenida para hacerle una doble mastectomía. Después de todo el verano esperando el veredicto médico tras tomar la decisión, Terelu Campos ha sido operada el sábado, 6 de octubre para hacerse una doble mastectomía y así quitarse el faantas del cáncer de mama de su vida de una vez por todas. Una decisión que tomó después de tener que ser operada de un tumor primario en la mama izquierda cinco años después de haber luchado contra la enfermedad. Tras ocho horas de operación, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid en la que ha sido operada emitió un parte anunciando que la intervención había finalizado con éxito y la paciente comenzaba su recuperación. La intervención se ha desarrollado satisfactoriamente y la paciente se encuentra estable y recuperándose, indicaba literalmente el escrito. Un escrito que, al igual que ocurrió con el que anunciaba que daba comienzo la operación, se ha emitido a petición de Terelu Campos, que quiere que toda la prensa esté puntualmente informada sobre cómo marcha su intervención y a partir de ahora su larga recuperación. Quico Calleja, la operación ha sido un éxito y ha salido bien. Unas grandes noticias que también llegaron por parte de su íntimo amigo Quique Calleja en Viva la Vida, donde anunció en directo que la hija de María Teresa Campos acababa de salir de quirófano y todo había marchado perfectamente. Podemos dar buenas noticias. Acaba de salir de quirófano. Era una operación bastante larga. Ha sido un éxito y ha salido bien. Desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte a ella y a toda su familia, decía reconociendo que había sido un día complicadillo. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.